vida complicada y formal. ¿Quién quiere estresarse en su tiempo libre? Aún así tengo una reputación que mantener. Ya se trate de desayuno, aperitivo, comida o cena, estas son mis recetas favoritas para comer con amigos. Invitar a la gente a un desayuno tardío o a un brunch el fin de semana es una forma estupenda de ponerse al día con los amigos. Y este plato siempre triunfa. Maravillosa polenta al grill con tomates asados y cremoso requesón de leche de cabra. Estoy deseando lanzarme. Después una comida para dejar asombrados a los amigos. Una sensacional dorada a la sal con puerros estofados. Y mi hija Mediana Holly se ensuciará las manos en la cocina para ayudarme a preparar una cena súper sencilla. Está pringoso. Les garantizo que triunfarán con sus seres queridos. Asombroso pollo asado relleno de garbanzos aromáticos, una deliciosa ensalada especiada y una sorprendente torre de merengue de chocolate y avellanas. Muy bien, nos gusta que Holly se haya manchado las manos. Nos gusta a todos. Estas son mis recetas favoritas para compartir con amigos. Desayuno, comida y cena. Para empezar, un sofisticado desayuno tardío o brunch para impresionar a los colegas. Polenta a la parrilla con tomates asados y requesón de queso de cabra. La polenta es para los italianos como el puré de patata para los británicos. Un producto básico. Resulta deliciosa y es muy sencilla de preparar. Sazonamos el agua. Y un chorrito de aceite de oliva evita que quede pegajosa. Me encanta la polenta. Es una especie de harina hecha de maíz triturado. Cuanto más basta es más tarda en cocerse. Pero se puede comprar polenta instantánea, que está lista en menos de 10 minutos y es la que yo uso siempre en casa. Removemos bien. A medida que se va cociendo, va espesando de forma natural. Vemos que los granos se van convirtiendo en un suave puré de polenta. Para elevar la polenta a un nivel superior de sabor, sazonamos con sal y pimienta, un buen trozo de mantequilla y parmesano. Hay que ser generoso con el parmesano, porque la polenta es bastante insípida. Me gusta que quede espesa y cremosa. Delicioso. Ahora mezclamos todo. Una polenta suave, brillante y reluciente. La polenta se puede comer de dos formas. Tal como está, como un puré esponjoso, o asentada y luego a la parrilla, que es lo que voy a hacer yo. Empezamos por untar con aceite una bandeja de horno. Y colocamos la polenta. Ahora la metemos al frigo y dejamos que se asiente. A continuación voy a asar los tomates para intensificar el sabor. Aceite de oliva en el fondo de la bandeja y un chorrito de aceite de oliva virgen extra por encima. Pinchamos los tomates con las tijeras. Si no lo hacemos antes de meternos al horno, explotarán. Sal y pimienta. Ajo. Hay que sacarle todo el jugo al ajo para que mientras el tomate se asa vaya absorbiendo el estupendo sabor del ajo. Para dar a los tomates un maravilloso sabor agridulce, una pizca de azúcar y vinagre balsámico. Es un maravilloso vinagre balsámico envejecido. Ahora un poco de tomillo. No pique el tomillo. Simplemente pódelo como si le hiciera un corte de pelo. Estupendo. Los tomates tardan solo 10 minutos en asarse. La polenta se ha asentado y está lista para la parrilla. Debería caer sin problemas. Perfecto. La polenta es una buena guarnición para las carnes a la parrilla. Es perfecta para cuando tenemos una cena de amigos. La polenta se puede preparar con uno o dos días de antelación. Sazonamos bien. Por arriba y por abajo. Una pequeña capa de aceite de oliva y a la parrilla. Resulta impresionante, pero es muy fácil de hacer. La parrilla debe estar muy caliente. Metemos la espumadera por debajo para darle la vuelta. Churrusar bien la polenta hace que coja un sabor muy agradable. Ahora los tomates. Miren, estos preciosos tomates en rama se han asado ganando un sabor fantástico. Ahora cogemos los tomatitos y los colocamos encima. Rociamos con el jugo que ha quedado de asar. El complemento perfecto es requesón de leche de cabra. El requesón proporciona un gusto cremoso y salado. Queso de cabra, queso para untar o nata también podrían servir. Echamos un chorrito de vinagre balsámico envejecido. Y después, un poco de albahaca. Estoy deseando lanzarme. Un plato fantástico si se recibe a amigos por la mañana. Prepare la polenta la noche anterior y podrá tener este brunch informal en la mesa en pocos minutos. Una cocina sin agobios y que parece un trabajo artesanal. A continuación les daré algunas recetas fantásticas de comidas y cenas para cuando se cocina para una multitud. Pero antes examinaremos con atención algunos de los ingredientes clave que necesitarán para impresionar a sus amigos. Para endulzar la vida a sus amigos vamos a ver algunos de los azúcares más comunes y para qué se usan. El pegajoso azúcar mascavado tiene un sabor almibarado y va muy bien para galletas, pasteles de fruta y encurtidos. El azúcar glas se disuelve sin necesidad de calor, lo que le hace perfecto para cremas de mantequilla y glaseados. El azúcar de palma que se obtiene de la savia de la palmera se vende generalmente en pasta y proporciona sabor acaramelado a platos dulces y salados. El secreto del merengue que voy a servir a mis amigos esta noche es el extra fino. A mitad de camino entre el azúcar granulado y el glas se disuelve bien y es el mejor azúcar para hornear. Para el plato principal voy a usar pollo alimentado con maíz. Se pueden comprar en muchos sitios, son muy apreciados, tienen un color precioso y un sabor intenso. Y con su increíble relleno el pollo seguro que encanta a los invitados. De la familia del besugo es la dorada, llamada así por los reflejos dorados de su cabeza. Es muy sabrosa, para que esté fresca los ojos deben estar brillantes, las agallas rojas y las escamas brillantes. La dorada es exquisita hervida, a la parrilla o frita en la sartén, pero esta noche la voy a asar a la sal, para mi cena con amigos. Cuando cocino para muchos amigos mi política es hacer algo sencillo y grande. Así que en vez de hacer un montón de cositas, normalmente preparo un pescado entero o una pieza grande de deliciosa carne. Así siempre queda tiempo para disfrutar. Esto lo podemos tener preparado en el horno antes de que lleguen los invitados. Resulta impresionante, sobre todo cuando se lleva a la mesa. Esta es mi receta favorita para comer entre amigos. Dorada a la sal servida con puerros estofados y avellanas. Lo primero, la corteza de sal. Este plato puede asustar un poco, pero en realidad es muy simple y sencillo de realizar. Nos aseguramos de haber quitado las tripas y de que el pescado está limpio. Es muy importante dejar la piel. La piel impide que la carne quede salada. Sazonamos abundantemente el pescado por dentro. Aunque vayamos a poner la corteza de sal por fuera, es muy importante sazonar por dentro. Semillas de hinojo. Van maravillosamente bien con el pescado. Luego cortamos el limón. Rodajas grandes y gruesas. La corteza y la pulpa del limón se asan dentro del pescado. Las metemos en el pescado y apretamos. Ahora la sal. Entre 150 y 200 mililitros de agua. Lo que vamos a hacer es aglutinar. Y al final, la sal tendrá aspecto como de nieve. Necesitaremos unos 2 kilos de sal. Y no hace falta que sea sal especial. Aunque estemos usando mucha cantidad, el pescado no quedará salado. La corteza formará una especie de horno que mantendrá el pescado jugoso. Colocamos una buena cama de sal en el fondo. Aplastamos. Colocamos el pescado encima de la sal. Y lo vamos cubriendo con el resto de la sal. Podemos hacer a la sal cualquier pescado, desde el besugo al salmón e incluso el lenguado, pero no va bien con los pescados grasos. Parece una cantidad de sal exagerada, pero es importante cubrir todo el pescado, porque necesitamos una capa gruesa. En cuanto metemos la sal en el horno, empieza a contraerse y forma una costra. Lo metemos de 25 a 30 minutos, haciendo 80 grados. Mientras se hace el pescado, damos paso a los magníficos puerros estofados. Un chorro de aceite de oliva. El puerro es un vegetal de textura muy firme y se puede dorar sin problema. Lo magnífico de los puerros es que, además de ir muy bien con la dorada y el besugo, estofados tienen un color precioso, mucho sabor y un gusto delicioso. Cogemos un par de dientes de ajo, los aplastamos y los ponemos sobre los puerros. Un poco de tomillo fresco. Añadimos un poco de mantequilla. Estofarlos a fuego lento en mantequilla y vino blanco les da un sabor asombroso. Estofar consiste en dorar a temperatura muy alta y cocinar luego con algo de líquido. Dejamos que hierva. Añadimos el resto de la mantequilla. A medida que se va reduciendo el vino blanco, el sabor de los puerros se va haciendo más intenso y se va glaseando. Bajamos el fuego, dejamos una pequeña rendija. Si estuvieran totalmente tapados, se formaría condensación debajo de la tapa y los puerros quedarían aguados. Los puerros tardarán unos 12 minutos en cocerse, así que vamos a por el aderezo. Avellanas tostadas. Las he tostado al horno. Están quebradizas, muy firmes. Las colocamos en el mortero. Sazonamos un poco y las machacamos. No hay que deshacerlas demasiado. Buscamos avellanas tostadas trituradas de forma rústica. Ahora probamos con el cuchillo. Tiene que entrar con facilidad. Apago el fuego. Me encantan. Son como asombrosos paquetitos. Rocío los puerros con la mantequilla que ha quedado. Añadimos generosamente hojas de perejil de hoja plana. Y espolvoreamos las avellanas tostadas. Combinar el sabor rústico de los puerros con el de las avellanas tostadas es una forma magnífica de comer los puerros. Y ahora, el pescado. Observen. Golpeamos suavemente la parte superior y se empieza a desmoronar. Podemos ver este brillo precioso. Levantamos con cuidado la sal. Ahora, pelamos la piel. Vean lo jugosa que está la dorada. Se mantiene suculenta. La otra ventaja de cocinar los pescados enteros es que resulta muy fácil sacar los lomos. Deslizamos la cuchara a lo largo de toda la parte superior del pescado y el lomo se suelta. Empujamos un poquito el lomo. Y vemos que está perfectamente hecho. La gente querrá repetir una y otra y otra vez. Cuando invitamos a amigos, la comida debe ser relajada, tranquila, pero impresionante. Y la dorada a la sal con unos maravillosos puerros estofados es exactamente todo eso. A continuación llega la hora de cenar y mi hija Holly se va a manchar las manos. Empuja. Prepararemos un asombroso pollo relleno de garbanzos con el que seguro conquistarán a sus amigos. Me encantan los garbanzos porque me recuerdan a Garbancito. Una de las cosas que he aprendido dirigiendo restaurantes con éxito durante los últimos 20 años es que para que la gente vuelva no basta con que la comida sea buena. Hace falta también crear una atmósfera agradable y en casa sucede lo mismo. Mi receta favorita para cenar con amigos es súper deliciosa y no nos complica la vida en la cocina. Y ayudándome en la cocina para demostrar que preparar esta cena es como un juego de niños está mi hija Holly. Vamos allá. Pollo asado relleno de garbanzos. Todos sabemos que me encanta el pollo. Me encanta. Lo vamos a preparar de la forma que lo comía papá en París. Yo lo sujeto, ¿vale? Sí. Sazona el interior, por favor. ¿Por qué es amarillo? Porque lo han alimentado con grano. Ha comido mucho maíz y si comes mucho maíz... Te vuelves amarillo. Te vuelves amarillo. ¿Qué son estos? Garbanzos. Garbanzos. Sí, pruébalos. ¿Ricos? Sí. Vamos a hacer que estén todavía más ricos. Echa sal y pimienta, por favor. Ahora... Chiles. Cuando oyes ese sonido, ¿qué significa? Que se han desprendido las semillas. Exacto. Quitamos la parte superior. Vamos a añadir los chiles a los garbanzos. Listo. Y ahora... Ralladura de limón. Te encanta la ralladura de limón. Me encanta. Tiene razón. Un chorrito de aceite de oliva. Sigue, no te preocupes por tus uñas. Dale, puedes hacerlo. Ahora tomillo. Pelamos estos brotes maravillosos. ¿Ves? Si usamos tomillo fresco para rellenar el pollo, los garbanzos engordan y absorben todo ese maravilloso sabor. Listo el relleno de garbanzos. Ahora mantequilla de hierbas para dar sabor a la piel. ¿Qué es esto? Estragón. Prueba. Ligero gusto a vinagre, ¿no? Sí. ¿Un poco anisado? Sí. Imagina qué sabor va a darle al pollo. Estará delicioso. Mantequilla a temperatura ambiente con el estragón. ¿A que es fantástico? Sí. Ahora quiero que introduzcas tus deditos por aquí. Para que podamos poner debajo la mantequilla. Necesito tus preciosas manitas. ¿Qué pasa? Está pringoso. Ánimo, Holly. Estupendo. Bien hecho. Quiero que cojas un buen puñado de mantequilla. Levanta la mano y empuja hacia abajo. Bien. ¿Ves esto? Sí. Hay que presionar para que se deslice y quede bien extendido. ¿Ves? La mantequilla se la retirá y la pechuga quedará muy jugosa. Ahora quiero que metas los garbanzos en el pollo. Bien. Nunca habías tenido las manos tan sucias, ¿eh? Nunca. Vamos allá. Bien. Empuja hacia abajo. Sigue. Bien. Ahora colocamos el limón. Estupendo. A por el ajo. ¿Puedo lavarme las manos? Todavía no. Ponemos el ajo en la bandeja. Y el pollo encima del ajo. Sal. Pimienta. La piel quedará churruscada. Y ahora un chorrito de aceite de oliva. Eso impedirá que se queme la mantequilla. Fíjate. Abre la puerta del horno. Gracias, tesoro. Adentro. Buen trabajo. Gracias. Muy bueno. Nos gusta que Holly se haya manchado las manos. Nos gusta a todos. Venga ya. Para postre, una fácil pero increíble torre de merengue de avellana, que seguro que asombra a sus amigos. Los huevos. Empezaremos con un merengue básico. Separamos la clara de cuatro huevos. Y batimos. Añadimos poco a poco azúcar extra fino. Hasta que forme picos rígidos y brillantes. Añadimos con cuidado las avellanas molidas. Un truco que usamos en los restaurantes es emplear la mezcla para pegar el papel de hornear a la bandeja. Así es más fácil extender la mezcla y el papel no se mueve. Ponemos más avellanas picadas por encima del merengue. Y horneamos durante 45 minutos. El truco para evitar que se agrieten es apagar el horno y dejar que se enfríen dentro. Para el relleno derretimos chocolate negro en un cuenco al baño María hasta que esté templado. Batimos la nata hasta que forme picos suaves. Y añadimos con cuidado tres cuartos del chocolate fundido. Y mezclamos. Formamos la torre alternando capas de crema de chocolate y merengue. Finalmente bañamos por encima con el resto del chocolate para decorar. Un postre sencillo a la vez que suntuoso que encantará a nuestros amigos. Pero cuidado, todos querrán repetir. El pollo está en el horno y el postre preparado. Ahora una gran ensalada verde. Empecemos con una buena cucharada de Dijon. Pronuncia Dijon. 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 Un poquito de miel. Me encanta la miel. Bien. Un chorrito de vinagre balsámico. Sé que es tu vinagre favorito. Es como... Tiene un dulzor agradable, pero también es amargo. Bien. Batimos bien. ¿Por qué usas una varilla de batir y no una cuchara? Porque con la varilla emulsiona la salsa. Y lo más importante, se mezclan los ingredientes. Prueba. Está delicioso. ¿Verdad que sí? ¿No? Un buen truco para aligerar una vinagreta y darle un sabor más suave es añadir un poco de agua. Ahora el zumo de limón. Exprimo el limón encima. Bien. Vamos a usar lechuga de mantequilla. Empezamos a montar la ensalada por el exterior. Esto es lolo roso. Lo colocamos en el interior. Formamos una preciosa flor. Y colocamos el corazón en el centro. ¿Qué? Parece una flor. Eso es exactamente lo que intento hacer. Una preciosa flor. Ahora, hacemos cortes entrecruzados en el aguacate. ¿Por qué cortas así en vez de hacer rodajas? ¿Rodajas? Te lo mostraré. Metes la cuchara y luego... ¡Qué bonito! Salen trocitos. Ves parciendo los trocitos por la ensalada. Seguro que la primera cena que le prepares a tu novio será extraordinaria. Será una cena romántica. Pollo asado y una ensalada magnífica, ¿no? Sí. Tal como te ha enseñado tu padre. Será maravilloso. Los tres sentados, cenando juntos. Muy gracioso. ¿Vas a hacer lo mismo con Megan? Con todos vosotros. Con todos. Voy a por el pollo. Bien. Mira qué preciosidad. Tiene un aspecto asombroso. ¿Verdad? Bien. Un poco de aliño a la ensalada. ¿Quieres echarlo tú? Un poco más. Bien. Ahora voy a exprimir el ajo. ¿Ves lo suave que está? Huele genial. El limón que metimos en el pollo asado. Ahora tenemos que exprimirlo todo bien. Tenemos un estupendo puré de ajo. Voy a sacar los garbanzos y a ponerlos aquí. Echamos un poco de vinagreta. Los aplastamos y al estar todavía calientes, absorben el maravilloso puré de ajo y limón. La intensa, deliciosa y cremosa vinagreta. Los chiles. Te garantizo, jovencita, que son los garbanzos más deliciosos que has probado en tu vida. ¿Ricos? Sí, mucho. Bien. Ahora, un chorrito de aceite de oliva por encima. Magnífico. Pollo, garbanzos... Y tenemos un pollo asado digno de la mesa de un rey. Tiene un aspecto magnífico. Mamá, por favor, pasa la ensalada. Yo trincharé el pollo. Pollo asado relleno de garbanzos servido con ensalada verde. Es algo que siempre triunfa entre los amigos, los compañeros de trabajo o la familia. Los garbanzos están muy, muy buenos. El relleno está delicioso. Me encantan los garbanzos porque me recuerdan a Garbancito. Bien hecho, Holly. Buen trabajo. Tu primera receta de pollo para ti y tu novio. Hay un montón de fantásticas recetas más en mi aplicación.